Bienvenidos a Historia del Mundo. En el vídeo de hoy exploraremos cómo era la vida para los ciudadanos de Francia después de la rendición de su país en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro enfoque será en sus dificultades diarias bajo el yugo de un régimen que veía a la nación como una fuente conveniente de mano de obra y recursos para su maquinaria bélica. Tras la rendición francesa el 22 de junio, el país se dividió en dos. Al norte, la zona ocupada por los alemanes y al sur, un nuevo régimen títere bajo el mariscal francés Philippe Pétain, creado porque los alemanes esencialmente carecían del tiempo y la energía para gobernar toda Francia por sí mismos. Los italianos, que habían asistido en la conquista de Hitler, también recibieron una pequeña zona ocupada propia como premio de participación. Desde el inicio de la ocupación, una gran sombra cayó sobre el pueblo de Francia, literalmente, ya que los alemanes adelantaron los relojes franceses una hora, prolongando la oscuridad matutina y acelerando la llegada de la noche. Esta fue solo la primera de una serie de reglas y regulaciones impuestas por los alemanes. Pronto, fue ilegal poseer o esconder armas de fuego, ayudar a prisioneros de guerra escapados o escuchar propaganda extranjera, básicamente cualquier estación de radio que no estuviera aprobada por el gobierno alemán. Lo más impactante para las consecuencias inmediatas de la invasión fue la cláusula contra mostrar hostilidad hacia los ocupantes, que esencialmente les daba carta blanca para hacer lo que quisieran. París fue rápidamente invadida por miles de soldados alemanes en licencia y muchos de sus famosos hoteles fueron tomados como cuarteles generales de diversas organizaciones militares y políticas del Reich. Además de tener que lidiar con los jóvenes y entusiastas reclutas de la Vermacht que inundaban la capital, el armisticio había fijado la tasa de cambio entre el franco y el Reichsmark en 20 a 1, haciendo que incluso el soldado alemán más bajo pudiera abastecerse de todo el queso y vino que pudiera pasar de contrabando por sus oficiales superiores. No es que los oficiales fueran mejores. Lejos de dar un buen ejemplo, los miembros de alto rango del ejército alemán se dedicaron a requisar vastas cantidades de suministros del indefenso pueblo francés. Los trenes de carga pronto salían de Francia a diario, cargados con artículos de lujo, alimentos exóticos e incluso obras de arte invaluables. Pero aunque el pueblo francés resentía este saqueo inglorioso, les esperaba algo peor. Los funcionarios nazis pronto impusieron un toque de queda en la nación, prohibiendo la actividad entre la medianoche y las seis de la mañana. Este toque de queda se usaba como un garrote para someter a la población y se adelantaba varias veces en respuesta a actos de desobediencia civil. Sin embargo, aunque este trato era humillante, más cambios estaban en el horizonte. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial y la situación de suministro nazi se deterioraba, se ejercía una mayor presión material sobre sus territorios ocupados. El flujo de bienes de lujo fuera de Francia fue reemplazado rápidamente por un flujo aún mayor de productos esenciales como cera, metal, textiles, cuero y una vasta gama de otros productos. Esto llevó a la emisión de otro temido documento, la tarjeta de racionamiento. El racionamiento en Francia comenzó siendo estricto y sólo se hizo más estricto a medida que avanzaba la guerra. Ya en 1941, la ingesta calórica diaria de los adultos había caído de 2.400 calorías a entre 1.000 y 1.500. En comparación, los ciudadanos alemanes en 1941 consumían unas saludables 2.000 calorías al día. Con el racionamiento severo vino el inevitable aumento del mercado negro, donde los franceses descontentos vendían sus bienes acaparados a sus compatriotas a precios exorbitantes. Los agricultores enfrentaban fuertes multas o prisión si eran atrapados, pero esto era poco disuasivo cuando sus productos podían fácilmente alcanzar 30 veces el precio oficial en el mercado negro, resultando la creación de sistemas de trueque informales entre ciudades y aldeas rurales en un intento por aliviar la presión de la ocupación. Gracias a arreglos como estos, el pueblo francés pudo soportar las dificultades de la ocupación. Pero aún así, muchos ciudadanos ahora eran refugiados, desplazados por la invasión y la subsiguiente división de Francia. Con casi 2 millones de soldados franceses capturados, muchas comunidades se convirtieron en pueblos fantasma. Incluso París se vio afectada, con su población anterior a la guerra de 3 millones cayendo alrededor de 800.000 para el momento de la ocupación. Muchas familias también permanecieron separadas por una cláusula vengativa en el armisticio, que establecía que Alemania no estaba obligada a liberar a ninguno de los prisioneros de guerra capturados durante la invasión. Estos hombres ahora eran rehenes y se esperaba que el pueblo francés trabajara por su liberación. Y a medida que más alemanes aptos para el servicio militar eran reclutados, la necesidad del eje por mano de obra extranjera crecía. Muchos carteles de propaganda poco convincentes que mostraban a trabajadores franceses felices trabajando en fábricas alemanas habían existido desde el inicio de la ocupación. Pero cuando estos despertaron poco interés, se implementaron medidas drásticas. En marzo de 1942, Hitler nombró personalmente a Fritz Saukel como plenipotenciario general para el despliegue de mano de obra. El trabajo de Saukel era asegurar mano de obra extranjera para el Reich por cualquier medio necesario, lo que le valdría el apodo del esclavista de Europa. La primera iniciativa de Saukel fue concebida en cooperación con el gobierno de Vichy y se llamó la releva, o turno de alivio. Era un concepto simple. Por cada tres trabajadores franceses enviados a Alemania, se liberaría a un prisionero francés. Esto permitió a los funcionarios de Vichy alardear de satisfacción por el gran compromiso que habían logrado y también permitió una nueva estrategia de propaganda más efectiva para promover el programa. Trabajar en el extranjero en Alemania ahora era un acto de máximo patriotismo, un sacrificio desinteresado para ayudar a reunir a los valientes soldados con sus familias. Pero aunque la releva trajo alrededor de 250.000 voluntarios para fines de 1942, esto aún estaba muy por debajo de la cuota. En febrero de 1943, Saukel presionó a la Francia de Vichy para que apoyara el Servicio de Trabajo Obligatorio, o STO. Esto requería que todos los hombres sanos entre 18 y 50 años y todas las mujeres solteras entre 21 y 35 años estuvieran sujetos a hacer cualquier trabajo que el gobierno considerara necesario. No importaba como el gobierno de Vichy eligiera presentar este nuevo esquema, no se podía ocultar su verdadera naturaleza como un programa de trabajo esclavo. La introducción del STO fue, sin duda, el punto de quiebre para el pueblo francés. Habían soportado estoicamente el hambre, el desplazamiento y la injusticia. Pero esto era demasiado. La resistencia francesa, que hasta este punto había sido poco más que una irritación para los nazis, ahora vio un aumento considerable en su membresía. Gracias principalmente a los esfuerzos de Saukel. Muchos hombres y mujeres huyeron al campo para escapar de la policía militar alemana, convirtiéndose en los maquis, un nombre derivado de una palabra corsa para un tipo de terreno accidentado y elevado que dominaba gran parte del campo francés. Esta tierra era una cubierta ideal para las actividades de resistencia, pero rápidamente se convirtió en un campo de batalla y las comunidades rurales francesas se vieron envueltas en una lucha sangrienta y desesperada donde no existía el espectador inocente. Ya en 1940, la política alemana hacia la actividad partisano era una de castigo colectivo. Si se identificaba a un miembro de la resistencia, su familia era ejecutada de inmediato. Y a medida que avanzaba la ocupación, esta política se amplió y eventualmente se convirtió en una de represalia indiscriminada, especialmente en áreas rurales. Para 1944, Francia estaba llena de fosas comunes y aldeas desiertas cuyos habitantes habían sido masacrados por la SS o la Gestapo. Más insidiosos que ambos eran los milicianos, una fuerza paramilitar de colaboradores franceses que trabajaban estrechamente con los ocupantes y el gobierno de Vichy para mantener a sus compatriotas bajo control. Algunos policías eran fascistas de partidos de extrema derecha y habían existido en Francia antes de la guerra, pero muchos otros eran atraídos por la promesa de mejores raciones y exención del STO. Aún así, los interrogadores de la milicia participaban regularmente en torturas para extraer información de sospechosos de la resistencia y la información que obtenían llevaba directamente a muchas de las masacres cometidas durante la ocupación. Sin embargo, con el tiempo se darían cuenta de que su colaboración no quedaría impune. En junio de 1944, el estrangulamiento alemán sobre Francia finalmente se rompió con los desembarcos en Normandía, en los cuales la resistencia jugó un papel significativo al aislar a las fuerzas alemanas en la región. Solo un mes después, comenzó la Operación Dragón en el sur, forzando una retirada alemana de los territorios ocupados. En París, a pesar de poseer menos de 100 armas al principio, la resistencia rápidamente obtuvo un arsenal de armas alemanas, incluidos tanques. Mientras el caos envolvía la nación, las turbas enfurecidas rápidamente tomaron las calles. Cuando las noticias de su lucha llegaron a los aliados, una división blindada francesa libre se apresuró hacia la capital, momento en el cual el gobernador nazi se rindió de inmediato. Las estimaciones sobre el número de franceses ejecutados por colaboración varían ampliamente, pero probablemente fueron alrededor de 10.000 individuos. A lo largo de la guerra, esto fue seguido por juicios conocidos como la purga legal. Irónicamente, aquellos que escaparon de la justicia vigilante se encontraron internados en campos de concentración, inicialmente construidos por el gobierno de Vichy. Francia también había perdido la mayor parte de su infraestructura como resultado de las campañas de bombardeo aliadas que precedieron a la liberación y, en total, unos 150.000 civiles murieron durante la ocupación. De estos números, unos asombrosos 30.000 fueron ejecutados directamente por los alemanes por varios crímenes contra el régimen y otros 60.000 lucharon y murieron con la resistencia. A lo largo de la brutalidad y las dificultades de la ocupación, el espíritu del pueblo francés permaneció intacto. Mientras algunos buscaron escapar de las dificultades ingraciándose con sus nuevos amos, la mayoría de los franceses estaban unidos en su oposición al dominio nazi. Dentro de unas pocas décadas, Francia sería una vez más una de las naciones líderes en Europa, con una economía fuerte y una posición fundadora en la OTAN. Pero solo hace falta dar un paseo por las ruinas de aldeas como orador surlane para ver el terrible precio que Francia pagó por su libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Si disfrutaste este vídeo y quieres ver más contenido sobre la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. También queremos invitarte a visitar nuestra tienda en línea, donde encontrarás una amplia selección de libros y otros artículos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. El enlace está fijado en el primer comentario. Hasta la próxima y sigamos aprendiendo juntos.